Los ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, son una realidad en aumento en nuestro país. La pandemia ha disparado las cifras que se sitúan en torno al 22% de la chavalada española. Pero, aunque exista una imagen de los ninis como una panda de vagos, la realidad es muy distinta. ¿Cuáles son los factores detrás de este fenómeno? ¿Tiene solución el abandono escolar? ¿Se estigmatiza a los jóvenes que se encuentran en esta situación? ¿Cómo se vive siendo ninis y a qué se tienen que enfrentar? Dentro, GEMPLAYS. Buenísimas tardes. Ante la pregunta de quién es la culpa, siempre la respuesta es del sistema. ¿Verdad, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Oye, ¿a qué andamios? Qué barbaridad. Yo necesito preguntarte una cosa, Darío. Yo no sé si tú has sido ninis, porque ahora mismo, claro, ya estás aquí empleado, entonces... Pues llevándole la contraria una vez más a los compañeros de guión, no. No lo he sido. Ponen que sí, me ponen lo... O sea, todas las cosas yo las hago mal. Según la gente que escribe esto. Y tengo que rebelarme. No. No he sido ninis nunca. No. Pero yo ojalá haberlo sido una temporada, también te tengo que decir, ¿eh? O sea, quiero decir, porque, bueno, de todo esto vamos a hablar precisamente si es efectivamente, bueno, algo sistemático de la sociedad, porque tenemos aquí datos como, bueno, pues aparte del 40% de la chavalada desempleada, que es nuestro classic dato, bueno, 38% para ser más exacto, el 16% abandona los estudios. Además de que, pues hay un 22% de población juvenil que no tiene, pues lo que viene a ser siendo, pues ni empleo ni estudios, ¿eh? Y no, 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 ni estudios no. O sea, que no está estudiando ahora mismo. Pero bueno, te hemos preparado un vídeo al efecto como siempre y tenemos aquí una mesa, pues toda llena de apuntes. Así que quédate. En 2020 España ha alcanzado el 22% de jóvenes de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Somos ni, 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 ni estudios, ni trabajos, ni me permiten hacerlo. Las alarmantes cifras de abandono escolar. 20 jóvenes de cada 100 dejan los estudios antes de finalizar la secundaria, un porcentaje que casi duplica la media comunitaria. Y la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Porque es todo típico de, no, queremos que trabajen jóvenes, pero te pido 10 años de experiencia. O sea, es imposible. Son dos de los motivos principales del alto porcentaje de ninis. Pero, ¿qué factores se esconden detrás de las cifras? Primer año de carrera, hemos pedido el préstamo, pasa, el banco nos ha dicho que otro préstamo seguramente no nos van a conceder. No nos van a poder seguir estudiando. ¿Cómo se vive en esta situación? Si no eres lo suficientemente fuerte psicológicamente, la pérdida de la autoestima. Lo principal es que hay una crisis económica, eso es evidente. Pero lo que conlleva esta crisis económica es una crisis existencial. ¿Cómo se sale de ser nini? Es una generación que va a arrastrar a lo largo de todo su ciclo vital, esas heridas y esas cicatrices que les ha causado de alguna manera ese momento histórico que han tenido que vivir. No me veo trabajando, me veo viviendo con mis padres hasta los 50 años, pero bueno. Si yo hubiera hecho caso a lo que dicen de mí los profesores, yo ahora mismo creería que soy tonta. Y que tú seas un fracaso escolar como era yo, no significa absolutamente nada. ¿Se demoniza a los jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿Qué estamos haciendo los padres para tolerar y aceptar a esos inútiles que ni estudian ni trabajan? ¿Tú sabes cómo bendecimos nosotros los currículum? Hoy tenemos que buscar un trabajo, ¿vale? Así que hay que activarnos, ¿vale? Pues así está la cosa, cariño. Nada bien, nada bien, todo mal. ¿Cómo estás, Marina Merino? Buenísimas tardes. Hola. Estudiante de Ciencias Políticas y Filosofía. Sí. Que decía la canción de Infinity de Guru Josh Project, que a mí es una canción que me gustaba especialmente. Claro. Bueno, tú estás estudiando ahora mismo, no sé si tienes ahí... Un doble grado, sí. Un doble grado, eso no te deja mucho espacio para el otro sí, que sería el trabajo. Sí, bueno, no, en plan yo hago mis cosillas y tal, pero parece que hago mis cosillas como si fuera un chanchullera, que tampoco pasa nada. Pero, hombre, bueno, a nosotros, claro, a nosotros nos gusta siempre pues la economía no sumergir, la economía flotante. Se pretende, se pretende, ¿no? Se pretende. Pero no, yo estudio, es verdad, estoy un doble grado y ya está. Marina, pues bienvenida esta tarde aquí con nosotros. Tenemos también a Félix Navarro, que lleva la etiqueta social de ser un nini, pero está el pico y pala para no serlo. ¿Esto es correcto, Félix? Totalmente. Bueno, ha encadenado trabajos además desde los 17 años y se ha ido sacando la ESO en la escuela de adultos, pero, bueno, pues insistimos para las estadísticas, eres, bueno, pues está como una especie de sombra, de paraguas. Totalmente. Además, yo soy un nini atemporal, como yo digo, porque un día estoy trabajando, pero el día siguiente no estoy ni estudiando ni trabajando, por lo tanto, soy un nini atemporal. Hace un par de días estaba trabajando, pero en un contrato de solo seis horas, entonces soy nini atemporal. Ostras, ya, ya. Bueno, claro, sí, 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 entiendo lo que quieres decir. Nacho Sequeira es el director general, perdón, de la Fundación Exit, una organización que busca reducir el abandono escolar de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, exclusión social, a través de, pues, proyectos formativos, Nacho. Eres la empresa de trabajo temporal buena. Bueno, es una manera de definirlo. Yo, la idea es que no seamos una empresa de trabajo temporal, sino de un trabajo lo más estable posible. Pero, bueno, ya lo comentaremos. Realmente está complicado. Está complicado, ¿no? Pero las empresas te escuchan, Nacho. Eso a mí me interesa saberlo. Yo creo que las empresas me escuchan y lo que intentaré transmitir hoy es que, a pesar de que todo pinte muy mal, creo que sí que hay una salida, ¿no? Y esa salida se basa mucho en el desajuste que hay entre lo que a lo mejor los jóvenes buscan en un trabajo y lo que están buscando las empresas. Entonces, me parece interesante poner foco en ese desajuste. Porque si entendemos un poquito más qué están buscando las empresas y los chavales se dirigen hacia ahí, creo que las cifras de paro juvenil y de abandono educativo bajarían. Muy interesante, Nacho. También tenemos en el Zoom a Rafael Bailón Ruiz, galardonado, atención, como premio de mejor profesor de ESO y bachillerato de mejor docente de España. Pero qué barbaridad es esta, Rafa. ¿Eso se puede conseguir? Se puede conseguir, aquí estamos. Pero yo no me considero mejor que nadie. Considero uno más en mi gremio, en mi profesión, intentando aportar mi granito de arena. Me alegra estar con Nacho, con un responsable de la empresa buena, como lo ha definido. Y creo, coincido con él, que existe un desajuste entre lo que es la demanda y el mercado laboral. Y además, el sistema educativo, ya lo abordaremos a lo largo de hoy, creo que no es tropicio para él. De ahí que los datos sean alarmantes. Y si no ponemos remedio, pues seguirán. O sea, que por lo que sea, la editorial Anaya y el mercado laboral están un poquito desajustados, Rafa, Bailón, Ruiz. Los contenidos, el sistema educativo actual y la demanda laboral, sí, hay un desajuste. Los jóvenes no salen cualificados. La cualificación que reciben creo que no va a acorde con la demanda. Vivimos en un sistema eminentemente teórico. Pues de eso, precisamente, no queremos anticiparlo mucho, Rafa, pero ese es el melón que vamos a dejar para que, precisamente, trates tú ello. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y en la mesa, no por ello menos importante, tenemos a nuestra queridísima Ana Torres. Ella es periodista del país, especializada, precisamente, en educación. O sea, que se sabe todas las noticias de ayer y de hoy del sistema educativo. Así es. ¿Cómo va la ley CELA, en este sentido? Pues, a ver, la ley CELA ahora mismo está ya en la fase de aprobación del nuevo currículum. Y, bueno, pues ahí hay bastante divergencia entre si debe ser un currículum en el que se valore el esfuerzo, si debe ser un currículum más flexible en el que los alumnos puedan pasar de curso con más facilidad. Y entonces, ahí está ahora la disputa entre los defensores del esfuerzo a muerte y los defensores de que todo el mundo pase y que todo el mundo llegue. Vale. Así que en eso está bien. Así que esta es un poco la divergencia que tenemos. Si hay de verdad, de forma genuina, mucho baguinchi o hay algo aquí que no se está fallando. Entonces, yo, como no quiero pecar ni de un lado ni del otro, voy a empezar preguntando qué es un nini. Nacho, ¿me lo quieres responder tú? ¿Qué es la definición de nini? Bueno, la definición de nini sería un joven que, acabada la educación obligatoria, la ESO, la educación secundaria obligatoria, no sigue estudiando. Y, además, no está trabajando. Entonces, bajo ese título, ¿no?, que yo creo que es un poco desafortunado, porque luego lo veremos con ejemplos claros, ¿no?, como el de Félix, nini te lleva enseguida a imaginarte a un chaval tumbado en el sofá jugando a la play y sin ganas de hacer nada. Mientras que te encuentras chavales, y nosotros vemos cada día chavales que están como locos tirando currículums, haciendo autocandidaturas a empresas, y eso creo que no se ajusta para nada con ese término, un peyorativo, ojo y punto de vista, como sería el de nini. Y también, Nacho, ¿habrá alguno de esos que has descrito que están ahí comiendo boca a bits en el sofá o no? Seguro que sí. Mira, los datos nos dicen que un 46% de los ninis españoles son inactivos. Es decir, que bajo ese mismo título, fíjate que conviven dos realidades muy distintas, ¿no? El que, como te digo, está buscándose la vida, pero no encuentra salida, frente a aquel porcentaje, que es muy importante, el 46%, de chavales que, por decirlo así, han tirado la toalla. Y a mí ese es el que me preocupa especialmente, porque yo creo que el que se está buscando la vida, tarde o temprano, bueno, pues espero, ¿no? Y ahí estamos sentidas como las nuestras para ayudarles, pero lo que es muy preocupante es que un 46% estén realmente inactivos, sin buscar empleo y sin querer formarse más, por lo menos a corto plazo. Félix, si es cierto que dentro del término nini he entrado en realidad, como ha dicho Nacho, de gente que está activa y gente que es inactiva, ¿por qué todo entra en el mismo paraguas y por qué ese paraguas, si crees que es despectivo? Es que el término nini, yo nunca me sentí identificado como tal. O sea, a mí el término nini es como algo que me suena, que asumo que soy, que entro dentro de esa etiqueta social, pero que no me afecta a la hora de buscar empleo. Es totalmente cierto que existe esa dualidad de ninis, los ninis que yo diría activos o atemporales como yo, que, como decía Nacho, buscamos la manera siempre de poder estar presentes tanto en el mercado laboral como a nivel de formación. Pero sí que es verdad que es lo más preocupante y es que existe un porcentaje muy alto de gente que está en casa tirada comiendo bocabits. Y yo he conocido muchísima gente de ella que he animado, pero que es verdad que cuesta. También hablaremos luego de ello, de cuando sales del colegio, cómo sales, cómo te orientan hacia el mercado laboral. Sí, te orientan y tienes la suerte, pero es verdad que sales con una manera de... Pero ¿y ahora qué? Porque al menos yo, por mi experiencia y lo que conozco, eso te acaba, yo rey, o sea, acabas la ESO, haces el bachillerato, la universidad y trabajas, pero la realidad no es esa. Entonces, la gente está... Yo podría decir que la gente cuando sale de un instituto, de una universidad, sale un poco perdida a veces. Incluso no sabe si tiene ganas de estudiar. Yo tengo una hermana menor y ella tiene muy claro que no quiere ir a la universidad, pero tiene claro lo que quiere ser. Para mí ya es algo muy importante. Bueno, sobre esto que estás diciendo ahora, hay un dato que yo creo que hay que destacar aquí y es que España está cuatro veces por debajo de la ratio de orientadores en instituto que marca la UNESCO. Entonces tú dices, si tienes un chaval de la ESO que ya está desmotivado y tú no te estás dando cuenta, este chaval va a acabar en su casa comiendo bocabitz, por supuesto. Y luego está el tema que hablábamos de la enfermedad mental, que a veces se suma falta de orientación con ansiedades, depresiones o autoestima baja y ya tienes el kit perfecto para que este chaval no vaya para adelante. O sea, que ahí hay que hacer mucho con los orientadores. Nacho, ¿levantabas la mano? Sí, por daros un dato de ahora, hablando con institutos que dan la FP, me decían, por ejemplo, el otro día en el Instituto de Barcelona que los títulos más solicitados eran el de VideoDisc Jockey. Esto te da una idea de que cuando hablamos de orientación hay como dos corrientes que podríamos decir que están contrapuestas, los que dicen que hay que seguir la vocación del chaval, o la chavala, es lo que quieras ser pues para adelante, frente a gente más pragmática que dice vamos a mirar qué está pidiendo el mercado laboral y tratemos de orientar a los chavales hacia donde hay realmente una salida. Y yo creo que no es fácil encontrar, ¿no? Bueno, pues la solución a esta dialéctica, pero seguramente un punto de equilibrio estaría bien, porque, bueno, que la gente quiera ser VideoDisc Jockey está genial, pero VideoDisc Jockey, sin más ahora que está todo cerrado, pues da de sí lo que da de sí esta salida laboral. En cambio te encuentras aulas como aulas de fabricación mecánica, de soldadura, ¿no? de mantenimiento, que están medio vacías. Y esto es así. O sea, tal como te lo digo, si hay 30 plazas, pues a lo mejor acaban el curso, 12, 15, 18 chavales. Entonces, esta es la parte que para mí es inexplicable, ¿no? Cómo cursos que tendría una salida laboral de un 100% o de un 90% no llenan aulas, o si las llenan, al cabo de un trimestre, se han vaciado a la mitad. Este es el temazo para mí. Claro, pues es que a lo mejor las clases de tecnología hay que empezarlas a poner con drill de fondo y entonces ya tenemos ahí una captación distinta, claro. Marina, ¿qué quería hablar? Sí, yo quería decir que, claro, es cierto que, joder, ¿qué pasa? Porque en las aulas de lo que comúnmente se ha conocido como las FPs que suelen dar, entre comillas, más trabajo porque están tan vacías y las nuevas FPs, los nuevos cursos enfocados a cosas que parece que gustan más a la juventud, están tan llenas y al final hay tanto poco mercado de trabajo enfocado a eso. Vale, también yo creo que hay que diferenciar aquí un poco entre hay trabajo de esto, pero qué tipo de trabajo hay. Primero, porque, y todos sabemos, aparte de que la FP está muy mal estimada, o sea, está estimatizada, perdón, y muy mal vista, que eso ya es un paso y es algo que cuesta, porque no es lo mismo decir que vas a ser abogado, que vas a ser periodista, que decir que vas a ser chatarrero, que vas a ser... Tornero fresador. Tornero fresador, porque hay mucho clasismo en esa parte y siempre la FP se ha visto súper mal, pero es que aparte es que cuando tú vas a trabajar y el mercado laboral tal y como está, vale, trabajo a lo mejor sí que hay, a lo mejor sí que estamos, como dicen, está descendiendo un poco el paro juvenil, aunque hay un montón, ¿no? Pero dice, vamos a la baja, tal. Primero, en España, la gran parte del trabajo que hay es en el sector servicios y es una cuestión estacional, ¿no? Y luego, lo que sí es enfocado a la industria, a la producción o a la manufactura, son contratos que suelen ser contratos, aunque sí que estén, por así decirlo... De obra y servicio... No, pero digo que sí que hayan estudiado y si la gente esté formada, es una mano de obra bastante fácil, quiero decir que es una formación fácil. ¿Qué pasa? Por eso, precisamente, como hay tanta oferta de trabajo, por así decirlo, y también demanda de trabajo, se aboca a una temporalidad constante, a unas prácticas que no están bien remuneradas, o que esas prácticas remuneradas no siguen el convenio de la empresa que te contrata, donde estás haciendo prácticas, que no se da ningún tipo de educación para saber los derechos laborales que tiene el propio trabajador una vez sale al mercado de trabajo, que no hay ningún tipo de incitación a una negociación colectiva, de unos sindicatos, entonces... Hombre, con 16 o 18 años, pues a lo mejor la gente está un poco más atascada. Pues debería, porque luego se encuentra que llega y empieza a currar y le están explotando como una mula y no saben que tienen una serie de derechos que tienen que seguir, y ese es el problema. Entonces, normal, es que no son atractivos y a lo mejor la peña lo que está intentando buscar son trabajos que le llamen más, pero porque a lo mejor lo que no mola es tener unas condiciones precarias y no tener un futuro que vislumbrar. No es que no mole trabajar, porque a lo mejor si se encuentran con algo que sí que se sientan realizados, o sencillamente un trabajo digno, pero que le... Bueno, trabajo como tal yo pienso que no es digno, pero un trabajo que no les explote, entre comillas, ¿no? Y luego un tiempo de ocio y de descanso que le permitan hacer otra cosa. Lo que decíamos, y ya corto, lo que decimos del videojockey o del diyockey o lo que sea. A lo mejor a ti te gustan un montón los videojuegos, pero si tú tienes un trabajo que te permite descansar un montón, puedes dedicar todo tu tiempo libre en ese tipo de cosas mientras te paguen bien. El problema es que estamos intentando buscar que ya si nos van a explotar, pues a menos que nos explote una cosa que nos parezca interesante. Yo supongo. De todas formas, esto que decías tú de las plazas de FP, el drama aquí es que se les ha vendido a los jóvenes que la FP es una opción totalmente valorada, que ahora ya, digamos, ha pasado esa fase de ser una opción de segunda y cuando los jóvenes se deciden y dicen, vale, voy a hacer una FP, paso de la universidad, te encuentras con este año Cataluña y Madrid que faltan 20.000 plazas, 20.000 chavales que se han quedado en la calle, o sea, que ahora tienen que pagar 7.000 pavos o 9.000 para estudiar una FP privada, entonces les estamos lanzando un mensaje de no, la FP os quiere, ya, pero la FP no hay plazas, o sea, no hay suficiente dinero, o sea, bueno, las comunidades autónomas no están invirtiendo dinero en crear plazas, el gobierno dice que va a crear 200.000 en los próximos tres años, pero las comunidades autónomas no están a la altura de la demanda, entonces dices, pero ¿qué estamos haciendo con esto por nuestra generación? O sea, es que no lo entiendo. Rafa quería hablar también, yo creo, Rafa. Sí, bueno, al hilo de lo que se apuntaba en la mesa, estoy muy de acuerdo con lo que se decía, estamos muy por debajo de los equipos de orientación con respecto a la Unión Europea, ese es un primer punto. Comentaba también en la mesa uno de los invitados que falta orientación académica y profesional, es cierto, si no contamos con los recursos ni materiales ni físicos, personales, no tenemos las personas necesarias para ello, falta orientación académica y profesional, los chicos salen muchas veces y eligen algo, muchas veces a ciegas, no saben qué estudiar, qué salidas laborales tienen, la precariedad laboral, no puedo estar más de acuerdo, es cierto, que influye, los trabajos que se ofertan y qué condiciones, pero la FP creo que debe ser prestigiada, sigue siendo, aunque yo sea profesor de secundaria, soy objetivo, hay numerosos informes que dicen que dos tercios de la demanda laboral futura deberá ser cubierta con técnicos de formación profesional de grado medio y de grado superior, pero sin embargo los chicos siguen viendo la FP como estudiar o algo que deben cursar porque no sirve y no debe ser vista así, es un camino tan digno como otro que puede posibilitarles un desarrollo profesional, debemos potenciar la formación profesional y también garantizar programas de segunda oportunidad, que es algo que falta en España y muy importante, también, aunque se comenta hasta la saciedad, pero no se hace nada al respecto, necesitamos un pacto por la educación que se sienten en la mesa los políticos independientemente de los colores que tengan, familias, profesores y por supuesto también los alumnos, los alumnos deben ser escuchados. Por lo que sea, no está pasando Rafa, algo está fallando ahí, ¿sabes? Chico, no funciona. Yo tengo que preguntaros precisamente a Ana y a ti, Marina, ¿cuál es un poco el perfil de Nini y si tiene algo que ver la clase social con esto? Hablando por género, digamos, el perfil de Nini se divide en inactivo, que es el que ni busca ni trabaja y lo que hablábamos antes, y el desempleado. Dentro de los inactivos, por desgracia, la mayoría son mujeres, no porque quieran estar en casa sin hacer nada, ni buscar, ni estudiar, ni hacer nada, no. Lo que dicen los expertos es que básicamente el factor que hace que las mujeres estén más inactivas es la carga familiar, los niños, los ancianos, todo. O sea, todo lo que tenga que ver con cuidados recae en ellas. Entonces, eso lastra el hecho de que la mujer pueda salir a la calle a buscar trabajo o a formarse. Luego, por ejemplo, hay otro dato que dicen los expertos y es el tema de la escuela infantil. Cuando se tienen hijos y uno de los dos miembros de la pareja tiene que dejar el trabajo, siempre es ella. ¿Por qué? Porque es una convención social, está aceptado de esta manera, entonces el hombre mantiene, ellos no pueden pagar la escuela infantil porque vale 500, 400 euros. ¿Quién deja el trabajo? Ella. Entonces, ella renuncia. De hecho, un estudio de MIT decía que, que habían hecho con estudiantes de esa universidad, que las mujeres que estudian doctorados ya tienen asumido que si alguien tiene que dejar los estudios cuando tengan hijos serán ellas. O sea, como que es una cosa que la mujer ya parte de esa base y es algo sociológico. esto me parece... Es una perspectiva totalmente... Me parece el drama, ¿no? O sea... Y lo del tema de la clase social. Bueno, aparte, que el género no se ha extraído de la clase social, quiere decir, cuando estábamos hablando de los cuidados, el trabajo de cuidados es trabajo reproductivo, pero sigue siendo trabajo. Lo que pasa es que, evidentemente, no es una monera. Claro, es que es un trabajo más. No es trabajo productivo ni improductivo, es reproductivo, porque gracias a que hay mujeres que cuidan de la casa, que cuidan de los mayores y que te visten y que tal, hay una serie de trabajadores que pueden llegar limpios y descansados a la casa, ¿no? Y sus hijos. Y sus trabajadores. Total. Entonces, aparte de eso, que tiene que ver eso, el factor de clase, lo que seguía diciendo antes y lo que se ha hablado. Primero, hablando de los ninis en sí, evidentemente, yo no niego que haya personas que, teniendo las circunstancias de poder optar a un trabajo o una educación por sus padres, por sus condiciones materiales, puedan, pero la realidad es que si estamos hablando de esos niveles de paro, de la precariedad, de que venimos de una crisis de coronavirus, de que hay un 67% de parcialidad en los contratados, de que es un empleo superintermitente porque dice, yo no me identifico como nini porque es que hay días que trabajo y días que no, pero sin embargo, se le dice nini, es que la cosa no está como para decir, es que siempre, y es porque estamos hablando ahora que es un estigma, siempre se dice, no, pues que salgan a la calle y que se pongan a hacer algo con su vida, que se pongan a buscar el curro, tío, es que el curro que hay es una puta mierda y hay que decirlo y perdón por insistir tanto, pero es una mierda y aparte no es únicamente que el curro que tú aspires a hacer, sino que lo que estábamos hablando antes es del fracaso escolar y tal, el fracaso escolar no es únicamente porque, y también estos problemas que se están viendo individualizados de la salud mental y del fracaso y todo, es un problema estructural y lo iba diciendo Rafa también, es que no hay profesores y es que no hay orientadores y es que no hay medios como para que los chavales se queden, o sea, se quedan siempre, no es que se queden atrás porque sea un problema individual, ni es un problema suyo, no es que estén enfermos, no es que estén malitos, no, es que se quedan atrás, no, les expulsan atrás, les dejan atrás, se nos olvidan, pero porque no hay profesores suficientes, no estoy echando de culpa a los profesores orientadores, también son trabajadores ellos y también se ven sobre muchas veces sobredimensionados con toda la carga que tienen, entonces, que hay un sistema educativo que no recoge a todo el mundo, no llegamos todos y no únicamente ese sistema educativo, si yo necesito con clases de refuerzo, esas no están aseguradas, si tú dices unos padres que te pueden pagar unas circunstancias que te pueden pagar un refuerzo o unas clases extraescolares, de puta madre, pero es que si estamos hablando que hay tanta precariedad, los padres probablemente no puedan darte clases extraescolares, no todos tenemos padres ingenieros y madres profes de lo que sea, tengo que meter aquí un poquito la cuña porque tenemos que meter un bidiette y seguimos con la conversación, sé que tengo ahí dos manos levantadas, Nacho, Rafa, a la vuelta estamos con vosotros. Año 2021 en la península ibéica, rechazar un trabajo por su precariedad y evidente abuso hacia el trabajador es un mito, una leyenda y un absoluto logro de fuerza de voluntad y entereza. Casi parece que se estén negando a la juventud ciertas opciones, lo cual lleva de manera inevitable a la criminalización de dicha juventud que luego es acusada en los medios de comunicación y es una lástima porque al final los que más sufren son la gente sin dinero, qué coincidencia, ¿verdad? ¿Es el paro juvenil una consecuencia de las condiciones laborales abusivas o son las condiciones laborales abusivas una consecuencia de la feroz e injusta competencia en el capitalismo reinante? En cualquier caso el problema de los jóvenes no van a ser. Tú tienes 21 años, ¿a qué te dedicas? A nada. A nada. Existe quizá una economía sumergida de chavalines que intercambian diversos servicios por ciertas cantidades de dinero, lo cual sería revisable y quizá mejorable en una sociedad idílica, pero en una sociedad idílica no te piden horas extras que no te pagan. Por supuesto, la satisfacción, el saber, no ocupa lugar, pero genera un vacío bastante notable en la cuenta bancaria. Estudiar por gusto, muy bonito, igual que leer por gusto. Ahora bien, estoy muy ocupado no muriéndome de hambre o del asco. La vagancia no existe, es un constructo social. La gente solo es vaga en relación a lo que se espera de ella y solo se esperan cosas de ella en relación a lo que dicta el sistema. Y luego, en el caso de que no te formes, te quedas paciendo en tu casa, no estudiando y no trabajando y piensas que eso te va a hacer feliz. Ya hay hasta 6 millones de parados. ¿Sabéis lo que significa? Esos 6 millones de personas descuidadas de su imagen. Esto es gravísimo, chicos, esto es gravísimo. A mí me está explotando ya porque todavía no hemos hablado la melonada de las prácticas no remuneradas y un larguísimo, etcétera, pero queríamos retomar el asunto de este perfil que estábamos tratando efectivamente que tiene una clase social con la tendencia trabajadora, etcétera, pero también queríamos rescatar el asunto de la clase social más acomodada. O sea, aquellas personas que no estudian, no trabajan porque vienen de una familia más acomodada. Los cayetanos. Bueno, Félix, tú llamas la frantera, yo no he dicho eso concretamente. Pijos, venga, pijos. Los chicos de ricos. Lo tomamos contigo si quieres un poco. Vale, pues sí, o sea, cuando hay la estadística del nini que no hace ni quiere hacer nada, o sea, yo me imagino o idealizo o estigmatizo dos tipos. Como digo yo, los pijos, los que se pueden permitir el lujo de que sus familias le paguen la vida y puedan estar en casa sin hacer nada. Y luego me imagino la otra clase que son aquellas personas que no quieren hacer nada pero que la familia no tiene otra manera, aun ser una clase social media-baja, no pueden echar a su hijo de su casa o no tienen como el ánimo o incluso diría las herramientas para poder gestionar el hecho de, no sé, de como de animar al hijo a hacer cosas. Me viene el caso de, todos conocemos los hermanos mayores, es como, jopé, o sea, tus padres lo pasan mal y no tienes las narices de levantarte del sofá porque estás viendo que tu familia lo está haciendo mal y aún así sigues considerando que ellos te mantengan, es como, joder, muévete un poco. Ya. Nacho, que tenías la mano levantada también antes del vídeo. Yo no entro tanto en el tema Cayetano o no Cayetano pero hay datos objetivos que son clarísimos, ¿no? Un chaval cuyos padres abandonaron de forma prematura los estudios tiene hasta cuatro veces más probabilidad de abandonarlos que alguien, ¿no? Un joven, una joven cuyos padres sí que hicieron sus estudios superiores. Entonces, yo creo que eso nos está diciendo claramente que el código postal en el que naces marca en exceso cuál va a ser tu trayectoria formativa y seguramente también tu trayectoria laboral. Eso quiere decir que el ascensor social en España está averiado. Por mucho que nos digan este tipo de datos que dicen... Hay que subir por las escaleras, ¿no? Hay que subir por las escaleras. Entonces, ante eso hay que rebelarse. Otro dato clarísimo. Cuando hablamos de abandono educativo temprano, entre jóvenes extranjeros es de un 35, entre jóvenes nacionales es de un 15. ¿Quiere decir que los jóvenes extranjeros son menos capaces que los nacionales? Estaremos de acuerdo que no, pero estaremos de acuerdo también que muchas veces la inmigración en España está viviendo todavía unas situaciones marcadas en muchos casos por la precariedad, por la falta de recursos, por la falta de tiempo a dedicar a sus hijos y eso te acaba marcando también. Entonces, yo creo que ahí tenemos países con mucha más experiencia, que llevan ya varias generaciones de inmigración y padres de Bombay. De esto te hablo con conocimiento de causa. No puede ser que estemos cometiendo los mismos fallos que han cometido países vecinos y que luego ha acabado como ha acabado la cosa. Entonces, en todo esto, en la segregación escolar, ¿por qué no se reparte más entre colegios públicos y colegios concertados a la población inmigrada? Es decir, hay muchas acciones políticas muy concretas que se pueden llevar a cabo, pero se necesitan recursos y se necesita voluntad. Y aquí, por desgracia, no siempre se nota demasiado esa voluntad y esos recursos. Y ahora vienen los fondos europeos, más allá de relanzar algunas industrias o algunos sectores empresariales, creo que es evidente que hay que apostar más por la educación y por los jóvenes. Y ahí yo no acabo de ver un movimiento fuerte que defienda el interés de los jóvenes. No está en la agenda, yo creo que no está con suficiente fuerza y al final los jóvenes, por desgracia, les estamos lanzando un mensaje de solo os haremos caso cuando la liéis. Cuando hay un macrobotellón y acaban tirando, entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Y de repente, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo que estamos dando señales de alerta de que esto no va bien y no puede ser que solo les hagamos caso cuando la lían, porque ese es un mensaje muy peligroso para la juventud. Ah, ya, total, total. Marina, que querías hablar. Hay muchas cosas que tengo que comentar, que no hay ningún movimiento de jóvenes que se están hablando de esto y que están reivindicando esto. Eso no es verdad, lo que pasa es que no se hace caso. Estamos todo el rato en la calle saliendo intentando y lo dice, es que hasta que no la lian no nos hacen caso. Es que es verdad, es que hasta que no la liamos y a lo mejor hay que organizarse bien y liarla bien para que no se empiecen a hacer caso y a lo mejor hay que cuestionar porque tú dices ese ascenso social del que partimos y del que esto y yo creo que aún así se sigue viendo y el problema muy individualizado que es lo que me ha quedado decir antes y lo que digo ahora de ese joven, o sea, porque se habla de los dos perfiles de la familia adinerada y la familia obrera, por así decirlo. La familia adinerada, primero, la categoría de nini a esa familia no se le aplica porque no interesa, quiero decir, si tú eres hijo de una persona que tiene pasta, no te van a llamar, no quieres que trabaje. No te van a llamar nini porque no eres un problema para el sistema productivo, pero sin embargo, si hay un tipo de clase obrera y hay parte de la clase obrera que no está encontrando trabajo, no está siendo productiva, como somos, somos los que mantenemos, eso sí que es un problema. Entonces, los dos son ninis, si nos ponemos tontos con la definición, lo que pasa es que los ricos no le meten esa categoría. Son herederos. Son herederos porque el capital es el que heredan, eso es lo primero. Y luego, con el tema de la individualización y que se habla de que no hay nada que saque y tal, es que precisamente los movimientos que estamos intentando resurgir y que estamos intentando salir para mover somos los movimientos organizados. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que pedimos? Que sea la comunidad y que sea el propio pueblo y que sean las asambleas populares, las escuelas populares, todas las iniciativas del pueblo, las que recuperen todo el entramado que antes a la gente sí que la motivaba a salir a la calle. Se habla del fenómeno, por ejemplo, de Hikikomori en Japón, que son los jóvenes típicos que están todo el día en su buta habitación jugando a videojuegos, total, a la maquinita y que no quieren salir, que tienen una depresión del carajo o que están fatal. Es un problema estructural porque a lo mejor hay una sociedad y también pasa en España, quiero decir, que no tenemos que ir a Japón, ¿vale? Son un fenómeno estructural de gente que estáis aislada en casa y no es un problema individual tampoco el tema de las enfermedades mentales o de la salud mental o del bienestar psicológico. El problema es que no tenemos ningún tipo de tejido comunitario y de ganas de invitar a que se salga a la calle a proyectos nuevos, solamente, venga, te voy a fomentar a que trabajes, te voy a fomentar a que hagas algo con tu vida, pero siempre es un proyecto súper individualizado. Pero que hay de hacer un flash mob ahí en la castellana, que es lo que quería yo. Nunca tienes unos amigos, una comunidad, un conjunto de peña, bien sea la asociación de tu barrio de actores, bien sea un grupo de fútbol, bien sea lo que sea, el equipo, perdón, o sea, gente que te anima a salir a la calle, es que se están acabando con todas las formas de comunidad que tenemos y se ven como problemas individualizados cuando es un problema estructural. Eso da que pensar. Entonces, a un problema estructural, una respuesta estructural y organizada, es lo que yo propongo. Claro, el colectivismo, siempre, Ana, ¿qué decías? Sí, quería contestarte, Nacho, esto que decías antes, que yo creo que tradicionalmente se ha puesto el foco en que cuando hablamos de abandona escolar temprano siempre hablamos del problema del sistema educativo, que no sabe cómo retener a los jóvenes desmotivados y estos chavales acaban dejando los estudios y acaban siendo ninis. Hay un tema que, un ángulo que no se está mirando y es lo que también la responsabilidad de la administración y del gobierno en este caso. O sea, en países como Suiza, por ejemplo, para ser camarero hay que tener un título de formación profesional. Entonces, en España no se está regulando, o sea, se está dejando que exista el sector servicios, que los chavales con 18 años vean un salario de mil euros y digan, oh, Dios mío, mil euros, que va a ser hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, perdón. Y hambre para hoy también un poco, porque en Madrid mil euros no dan para nada. Exacto. Y ahí yo creo que hay que poner el foco también en el gobierno y decir, oye, basta ya de echarle la culpa solo al sistema educativo y la regulación del mercado laboral y la regulación de qué requisitos hacen falta para acceder a una profesión. O sea, basta ya de que esto sea jauja, de que un chaval con 18 años pueda ser camarero o cualquier otra función dentro del sector servicios que le paguen una mierda de sueldo, una birria de sueldo y que los poderes públicos no hagan nada. O sea, quiero decir que también hay que poner un poco, no hay que hablar solo del origen social, que sí, pero también cómo está regulado el mercado de trabajo yo creo que es determinante y que se está permitiendo que esto pase. Eso está claro. Yo quería preguntarle a Rafa, desde el punto de vista del profesorado ¿qué labor es la vuestra para intentar sacar del bucle a ese chaval, esa chavala que está encerrado, que es del 46% que hablábamos antes de inactivo? ¿Qué puede hacer el profesorado para esto? ¿Qué herramientas tenéis? El profesorado puede hacer mucho, si bien es cierto lo que apuntaba al principio, necesitaba más recursos, estoy muy de acuerdo también al hilo de lo que comentaba en la mesa, que es necesario también regular el mercado de trabajo, pero yo creo que el sistema educativo si plantea grietas lo que debemos hacer es una transformación profunda, como decían teóricos como Richard Herbert, necesitamos un sistema educativo que sea más atractivo para los alumnos, dejar atrás, yo sé que me van a llevar las críticas por esto, pero me da igual, el sistema es eminentemente memorístico, conecta muy poco los contenidos con la realidad cotidiana, falta eso, el alumno yo lo veo como profesor de lengua, le falta razonamiento crítico y vemos, incurrimos en errores, si nos basamos en el que siempre todos los expertos dicen hay que basarnos en, parece que es el libro, el cabecera, o los informes de cabecera, el informe PISA, yo no me baso solo siempre y exclusivamente en el informe PISA, pero el informe PISA de 2018 apuntaba que España en lectura, en razonamiento, en comprensión, estaba muy por debajo de la Unión Europea. estamos en la mierda, lo dijimos el otro día, es verdad. Entonces, ¿cómo se permite una tras otra, una ley, otra, otra, que tengamos, por ejemplo, en primero y segundo de la ESO cuatro horas semanales y de repente pasamos a tres a partir del tercero de la ESO? Es decir, estamos viendo que adolecemos en comprensión, en expresión por parte de los alumnos, en razonamiento crítico, que va a ser muy necesario para que lo apliquen en su vida futura y sin embargo reducimos el número de horas, reducimos la carga horaria, faltan recursos como apuntaban, estamos muy por debajo de la Unión Europea, falta orientación y sin embargo tenemos menos personal a la hora de orientar a nuestros chicos, que salen perdidos. Nacho, tenías la mano levantada desde hace un rato, cuéntanos. Sí, muy en la línea de lo que decía Rafa y lo que decía Ana, Ana conoce muy bien un estudio que hizo Miquel Puig que precisamente lo que analizaba era si para la salida prematura de los jóvenes de los estudios tenía más fuerza el Puig, el que puedan empujar los profes, las familias, o el PUL, que es las empresas contratando a chavales aunque no estén formados y su conclusión era muy clara, en el 80% de los casos tenía mucha más fuerza ese PUL de las empresas de decir, oye, te contrato ya aunque no tengas formación eso saca a los chavales del aula. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que decía Ana, es muy importante cuál es el marco laboral, cuál es todo el entorno y toda la cultura de la empresa en un país para entender el abandono educativo temprano. Pensar que a veces hablamos de Finlandia cuando hablamos de educación como el gran espejo. Oye, tenemos al lado a Portugal que ha pasado de un 44% de abandono educativo temprano un 12%. Bravo, desde aquí un beso a Portugal siempre. Es que, tremendo, no, no, tremendo, lo digo de verdad, es que es una mejora, es que algo están haciendo bien. Sí, sí, no, no. En fin, bueno, Nacho, Rafa, lamentablemente nos tenemos que despedir de vosotros pero ha sido de verdad un gusto escucharos. Os mandamos un abrazo muy grande, muchísima suerte y tenemos una nueva escenografía aquí en Playz y es que se va a descolgar como Lady Gaga hematocrítico que ha venido especialmente para el programa pero necesitamos una silla. Entonces, Marina, nuestra juventud comunista de referencia, pues ella va a entender esto de la colectividad para dejarle paso a hematocrítico. Así que chocala por aquí, compañera, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Y mientras tanto, os dejamos por aquí el vídeo que vamos a hacer el cambio. Obrigado, Portugal. Jaime pertenece a lo que se denomina la generación Nini. ¿Qué es eso de Nini? Nunca lo había escuchado. ¿Nini? ¿Nino? ¿Nino, Nino? No entiendo. No entiendo. La generación Nini es que ni estudian ni trabajan. Ni hacen ni dejan. Ni esto ni lo otro. Hemos hablado con sus padres y con él y les hemos arreglado la vida. Dentro vídeo. Hay veces que dice cosas que duelen mucho. Dura muy poco el trabajo. El día, un día es lo que más le ha durado un trabajo. De un hijo de la gran puta. De momento, ni estudia ni trabaja. Solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir en el móvil. Eso es todo. Le ha comido el coco a todos estos desgraciados que apoyan a esa gentuza. Y lo digo también en conocimiento de causa. Para hablar conmigo la mesa y camisa. La camisa. Para empezar. Y segundo, a mí a veces me provoca y me revienta esa sonrisa provocadora continuamente como si estuviese riendo de lo demás. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué lo está haciendo? Es lo peor que ha podido tocar a este país. Y como prometimos, hemos incorporado, hemos descolgado, insisto, a lo más estilo Super Bowl a Miguel López. Él es profesor de primaria e infantil, también conocido en redes como hematocrítico. Miguel, qué ilusión nos hace tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, tú que estás ahí en la génesis de ya... En las trincheras. En las trincheras. De poder detectar si un niñe va a ser o no Nini ya con tres años. Me gustaría saber un poco tu opinión de cómo se sale de ser Nini en este caso que estamos hablando. Bueno, yo creo que el problema que tiene la escuela en España y supongo que en más sitios es que es como un dinosaurio, es como un tren enorme y le cuesta mucho cambiar el rumbo. O sea, a la velocidad que se mueve la sociedad es imposible que la escuela se mueva eso porque la escuela necesita leyes, necesita presupuestos, necesita que las comunidades se pongan de acuerdo. Es un jaleo. Un mínimo cambio es un jaleo. Y la sociedad se mueve a toda leche. O sea, yo empecé a trabajar en el colegio hace 20 años y era un entorno completamente diferente. Los trabajos eran diferentes, las perspectivas eran diferentes y la escuela es prácticamente idéntica en esos 20 años. ¿En serio? ¿De 20 años no se ha cambiado nada? Sí, se ha cambiado, se han cambiado metodologías, se han cambiado tal, pero en comparación con el cambio que ha vivido la sociedad, para nada. No sé qué responsabilidad crees que reside sobre vosotros, sobre los profes en este sentido. Bueno, yo creo que el trabajo de profe solo puede ser vocacional. O sea, hay gente que está metida en el mundo, en la docencia, pues porque, bueno, lo vieron como una un trabajo que le podía gustar, que le podía interesar, pero creo que el esfuerzo que requiere necesita una implicación completa, ¿no? Pero yo creo que si tú no eres vocacional, ser profe ya es un castigo en sí mismo, porque estás sufriendo en clase con todo lo que tienes que hacer y todo lo que pasa. Para mí es importante que el profesorado esté actualizado, que comprenda, que sea empático, lo principal. O sea, para mí la principal cualidad que debe tener una maestra o un maestro es que tienen que ser empáticos, tienen que comprender a sus alumnos, escucharles y también saber en qué mundo están viviendo y hacia dónde vamos y dónde estamos metidos y mucha gente que no tiene esas cualidades y forma parte del sistema educativo y entonces es complicado cambiar. ¿Qué educado ha sido para decir que hay algunos profesores que son un poco repu, ¿sabes? Bueno, pero eso lo hemos vivido todos, no todos hemos tenido. ¿Qué porcentaje de profesores que hayas tenido tú eran guays? Claro, estamos hablando aquí de los ninis pero también de los profesores y los profesores hay muchos también. Yo creo que hay la misma ratio de gente guay y gente chunga y todo, cuando la gente dice es que yo no quiero ir a cafeterías que haya niños que molestan. Yo creo que hay niños que molestan en el mismo porcentaje que adultos que molestan y hay como profes guays en el mismo porcentaje que gente guay en general. Gran frase. Lo siento, pero es así. ¿Quieres sacar una iniciativa de la que se habló y te quería preguntar a ti, Ana, que era una especie de Erasmus para ninis? Sí. ¿Crees que esto funcionaría o sería un poco, hablando mal y pronto, pasar de fumar porros en Moratalaz a fumar porros en Bergamo? A ver, a mí me parece interesante, de hecho, se anunció hace una o dos semanas, lo anunció la Comisión Europea y a ver, la gran diferencia con el programa Erasmus, este para ninis es experiencia laboral en otro país europeo. Entonces, me parece, la verdad, guay, porque es alguna manera de motivar a estos chavales a que salgan fuera de España, a que aprendan o mejoren en alguno de los idiomas y sobre todo, que puedan poner algo en su currículum, porque hay gente que acabó los estudios con, yo qué sé, 16, 18 años universitarios con 23 y no han currado nunca jamás. Entonces, si tú por lo menos en tu currículum puedes poner, estuve seis meses, porque creo que el periodo máximo son seis meses, van a ser estancias cortas, no es el año o de orgasmo. Son seis meses y me parece que es interesante que por lo menos puedan tener una carta de presentación de estuve X meses en una empresa francesa o belga o de donde sea. Me parece guay. Félix, también quería preguntarte un poco, a raíz de lo que contestemos con esto, un poco si se encasilla incluso dentro de todas estas personas que estamos hablando, este perfil de qué pueden hacer el Erasmus del Nini, al repetidor como un caso perdido. Yo soy uno de ellos, yo soy repetidor, yo he repetido dos ocasiones, repetí primero de la ESO, podemos alegarlo a un cambio de colegio y en tercero de la ESO también repetí. Yo recogí lo del Erasmus porque, o sea, me parece súper guay la iniciativa, pero creo que va a ser algo muy complicado de ejecutar porque si pasamos, como decías tú, de los puros de Moro de Talaz, son gente que o tiene muy claro a dónde va o los educadores, las personas que estén allí van a tener que ser muy firmes. Van a flipar, ¿no? Claro, se van a creer que eso es vacaciones, Gandía Short, entonces hay que normalizarlo o creo que de alguna manera también es muy bueno porque incentiva muchísimo, pero hay que hacerlo muy bien. Si no, podría ser una cagada de que la Unión Europea gastase dinero en vacaciones a los jóvenes. Vale, dicho es, no estaría mal tampoco. No suena mal, ¿no? Suena mal. Pero no es el objetivo. Aunque sean vacaciones, vacaciones, porque van a tener que currarse. Ahí está. Es una manera de que espabilen también. Sí, sí. O sea, de que salgan de casa con todo pagado. Lanzarlos, quiero decir, es como... Una mili guay, ¿no? Una mili europea. A mí me parece una súper idea. Es como cuando Zapatero puso en marcha los programas estos de verano y todo el mundo decía qué escándalo, Zapatero te está pagando unas vacaciones en Nueva York. Por cierto, a mí me dieron su beca de decirlo. Me parece la hostia. O sea, que el gobierno te permita irte un mes a estudiar a otro país el idioma. ¿Tú qué piensas, Miguel, en este sentido? ¿Estás a favor de la cultura de la motivación? Hombre, desde luego, cualquier alternativa a la realidad que estamos viviendo que es nada, o sea, ninguna posibilidad de encontrar trabajo, pues hay que intentarlo por lo menos. Hay que dar posibilidad de no tener que inventarte el currículum. Yo he tenido que recurrir a eso muchas veces, por eso estoy aquí, o sea, imagínate. Y yo aprovecho para confesar que yo también soy repetidor, que es como un estigma esto, ya decirlo, ¿no? Sí, yo repetí octavo, también tenía... Y yo chuletera. Sí, chuletera. Bueno, yo también tuve mis etapas. Ah, vale, pues ya puestos ahí de cara, que sepáis. Sí, sí, pero me parece que cualquier iniciativa... Es verdad, lo del estigma, es muy fuerte. Sí, es que me lo has preguntado y no he podido acabar de esto. Lo de los repetidores es algo que yo recuerdo como era que era lo peor del mundo, o sea, ser el repetidor y de hecho te metían miedo. Yo al menos lo recuerdo como no repitas, porque cuidado. Porque vas a perder un año de tu vida. Vas a perder un año de tu vida y luego te pasas siete años intentando perfeccionar el Call of Duty. Pero yo cuando tuve que repetirlo dije, para mí no es perder un año, para mí es invertirlo porque cuando pase de curso sabré mucho mejor porque lo habré hecho durante dos años. Pero sí que es verdad que está súper estigmatizado y es como súper peyorativo el hecho de repetir. No pasa nada. Todo el mundo tiene la oportunidad de equivocarse, todo el mundo tiene la oportunidad de una segunda oportunidad que hablábamos antes y para mí repetir si es algo que está merecido y que de alguna manera va a servir para el alumno, adelante. Pero no, dejemos estigmatizarlo como algo negativo, el repetidor, no es negativo. Está muy mal conceptuada la idea de repetir, yo recuerdo en mi primera de la ESO 12, 13 años. ¿Tú has repetido? No, pero en una clase metieron a todos los repetidores y era como alcalá de eco. Sí, sí. Eso estaba guay. Como prison break. La curría, es verdad. Encima, claro, entonces había gente que había repetido a lo mejor dos años o tres años. Sí, sí. Sabes que era como, no sé, el pederasta en la cárcel. Sabes que encima dentro del grupo de apestados que habían señalado estaban así con la gorra pulando al noroeste. Todos el peor. Emato, ¿tú, por ejemplo, qué piensas respecto de este asunto? Bueno. O sea, ¿crees que se puede mejorar de alguna forma? ¿Cómo desestigmatizar esto para que la gente tampoco... Bueno, desde luego, como todo, importa la naturalidad que tenga el equipo humano que está trabajando en esto. Desde luego, una tutora que sea sensible y que tenga cabeza es capaz de justificar bien la importancia de una repetición. Si tienes el típico profesor que te dice tú cómo eres un gañán, vas a repetir otro año. Dios mío. ¿Por qué tal? Y mira este Manolo que es el gañán de clase que ya está tripitiendo, ¿sabes? Pues eso es un desastre. Pero... Absolutamente. Pero hay gente que le puede venir muy bien. Quería recoger algo que ha dicho antes él y era el hecho de que durante 20 años el mismo sistema educativo. No, hubo muchos cambios. Hubo cambios. Pero la esencia de la escuela y el día a día... Yo he vivido profesores que se han querido revelar que han tenido iniciativas muy potentes, entre ellas el hecho de quizás, no sé... Incorporar educación sexual. Correcto. Pero, por ejemplo, muchos profesores han acudido a mí para que yo fuese a institutos a impartir charlas. Pues la dirección del instituto, sobre todo los públicos, se oponían a ello porque no estaba dentro del régimen. O sea, dentro de lo que digamos que es... El régimen. Sí, es que me ha salido así, pero del régimen educativo actual. Y hay muchos profesores que quieren hacerlo pero les cortan las alas. Bueno, y eso y que luego después, claro, te asomas y ves ahí a tu padre o a tu madre absolutamente derrengados por 930 euros al mes, 35 a partir de septiembre, pues claro, no puede ser, no puede ser. Vamos a hacer una ronda final así un poco de conclusiones, peticiones, reivindicaciones. Entonces, bueno, pues por darte un poquito de ventaja para que tengas ahí espacio de reflexión, aunque sé que lo tienes clarísimo, Miguel, empiezo por aquí y termino contigo, Darío. Ana, algunas conclusiones. Yo quería decir, aprovechando lo de la repetición, que hay que tener en cuenta que España triplica la tasa de repetición de Europa y la culpa muchas veces nos centramos en el alumno y decimos, no, es que el alumno no tiene la capacidad, no, no, hay una cultura de los profesores de que los alumnos repitan brutal, o sea, que es lo que dicen, que el profesor se cree mejor profesor si sus alumnos repiten y eso es un problema de este país muy concreto que en otros países de Europa no está ese problema y lo que quiere cambiar ahora la nueva ley, la LOMLOA es precisamente eso, o sea, que a partir de ahora los alumnos no van a repetir en función de las asignaturas que no aprueban, sino que van a tener que reunirse los claustros de profesores, los equipos directivos y decidir qué alumno pasa y qué alumno no pasa porque se dice que uno de los factores de que en España hay un abandono escolar tan alto es la repetición, precisamente. Y eso hace titulares muy jugosos, ¿no? Ahora se puede pasar de curso suspendiendo ¿cuál? Estamos ahí, hay una lucha bastante encarnizada con eso. Es que eso se da mucho para jugar con titulares sabrosones. Sí, sí, sí. Félix, tus conclusiones. Es que, a ver, en sí, las conclusiones de la mesa no han cambiado demasiado de las que yo traía de casa. Necesitamos mejorar el sistema de educación y es algo que, clarísimo, como decía él, nunca vamos a llegar a esa paridad entre cómo va la sociedad y cómo va el sistema educativo porque tarda mucho en hacerse todo y a nivel laboral dinero, o sea, dinero para que los colegios puedan ayudar a introducir en el mundo laboral a los jóvenes, sobre todo a esos ninis se sale, creo que es algún mensaje que hay que dar que de nini se sale. De nini se sale del cementerio, ¿no? Que dirían una cota. Totalmente, pero es que es algo que hunde y que hemos tratado así muy rápido la salud mental, cómo la depresión, te autogestionas, no encuentro curro porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no tengo curro, se sale. O sea... Se sale, pero claro, que eso pesa. Sí, y yo pues pido al infinito y más allá oportunidades laborales con mejores tasas salariales, que no sean siempre, como decía antes Marina, trabajos de mierda, que queramos trabajar en trabajos guays, pero que tengan además unas condiciones salariales buenas y como mínimo, si no son buenas, que sean para vivir dignamente. Pues Félix, muy interesante lo que has dicho, es la verdad. Miguel. Yo creo que la solución es jubilarnos a los 75 años. Como ha dicho Escriba, ¿no? Como ha dicho Escriba, ostras, Escriba. Eso es lo que va a solucionar el problema en España de los ninis, la que se jubilen los mayores. Sí, yo creo que sí da la sensación que hay una generación en España que se está como aferrando, ¿no? Como al trabajo, al poder y que no deja paso a los jóvenes porque es como estáis aquí para quitarnos lo nuestro. Respecto a la escuela, me parece importante que haya reformas en la formación del profesorado, ¿no? O sea, que más que valorar de un profesor que sea capaz de chaparse en la legislación, que sea capaz de hacer una programación que encaje los contenidos con esto según la reforma, que sea gente que sea sensible, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de adaptarse y que sea consciente de la realidad del mundo más que unos chapones, ¿no? Que es un poco lo que valora el acceso al trabajo de maestro en España, ¿qué es eso? Y eso me parece muy importante y la escuela puede ser una por una, la escuela puede ser sitios maravillosos, puede ser una escuela genial, con profesores estupendos, haciendo cosas muy maravillosas y muy motivadoras, pero el sistema educativo en conjunto no va al mismo ritmo de la sociedad y es muy difícil que vaya. Vamos uno por uno. Daría, there's hope. La bajona. Vamos a ver. La bajona no perdona aquí. La bajona no perdona. Yo he tenido un profesor, un profesor de esos que te ayudan a no solo querer seguir estudiando, sino querer hacer cosas en general, que para denunciar cómo estaba el sistema educativo y la chapuza que era, decía una exageración siempre, a modo de broma, que es que me decía Darío, tú matriculas una vaca en primera de la ESO y en nueve años está en cuarto de la ESO. Porque no se podía repetir cuando yo estudiaba demasiado, era una exageración, pero bueno, es un poco donde creo que hay que poner el foco, ¿no? Más que en los profesores, más que en los alumnos, en el sistema en sí que no es lo mejor de todo. Y José Carlos, allá donde estés, gracias por esas charlas, un besot y algún día volveremos a comentar el Barça-Madrid, como tiene que ser. Bueno, pues muy bien. ¿Qué os digo yo? Efectivamente, la culpa de todo lo tiene el sistema y además es que en esta ocasión, de verdad, yo lo único que os puedo recomendar, chiquillos, es que probéis, probéis cosas que os gusten. Si veis que, por ejemplo, pues el tema del trabajo nos llama, que seáis vuestros propios jefes si os apetece, vuestras pulseras de macramé, lo que os nazca mi vida. Ahora con TikToks, pues a lo mejor os podéis hacer coreógrafos de locos, ¿sabes? Entonces, mientras tanto, yo lo único que te puedo decir es que te quedes aquí, en la casa para el próximo día no perderte con tu buen fondito de The Weeknd, yo que sé, pues el programa que tenemos de fetiches y BDSM, Darío, que vamos a hablar aquí de azotaina consentida y toda la vaina, ¿vale? Y si no, pues si todo esto no te ha parecido bien o tienes alguna duda o sugerencia, bueno, pues puedes dejarla aquí en comentarios, por supuesto, también seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, bla, 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 y escribirnos un correo electrónico gameplays arroba rtbop rtbop rtve.es Adiós. 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 Adiós.